Joven, joven, pero ¿y qué es lo que le pasa a usted que la va llorando? No, no me pasa nada. Pero ¿cómo que no le pasa nada? Si usted hace un momento entró bien al consultorio y usted estaba bien contenta y feliz. Sí, usted sabe cosas de aquí, del médico, pero no me pasa nada. Sí, pero ¿le diagnosticaron algo malo? Díganme. No, usted sabe que estoy embarazada y todo eso es un proceso. Guau, entiendo, pero eso no es de ver para que usted se ponga así, pero usted está toda temblando y todo eso. Sí, pero no importa ya. Usted sabe cosas aquí del médico que uno nunca se espera, que le van a decir. Joven, pero no se preocupe, que usted pronto se va a recuperar con Dios y su bebé, no se preocupe, vuelve a la normalidad de nuevo. Sí, con Dios todo va a volver a ser como antes. Sí, sí, con Dios, no se preocupe por eso. Tranquila. Sí, permiso. Saludos. Saludos. Mire, ya usted sabe todo lo que le dije al pie de la letra, con su reposo y su medicamento y todo. Sí, doctor. Sí, sí, nos vemos después. Díganme, ¿en qué le puedo ayudar? Doctora, pero una preguntita, mire, discúlpeme, pero esa joven entró no hace rato contenta y eso, y yo creo que salió llorando y toda temblorosa. Ah, no se preocupe. ¿Cómo que...? Que no pasa nada. Pero ella se ve así, nerviosa y todo eso, cuando yo entiendo bien. Sí, pero yo no le puedo a usted dar ningún tipo de información porque eso es falta de ética, o sea, es algo privado entre el paciente y yo. Bueno, también es verdad, doctora, pero es que me preocupa, me preocupó verla. No, yo lo entiendo, tranquilo. Pero... Yo lo llamo ahora, entonces, déjeme yo resolver algo aquí y luego lo llamo para que pase. Bueno, ¿está bien, doctora? Ok. ¡Morada! ¡Mirad, con testis perico, con su esposo se separaste. Y salió así toda temblorosa y parámonos. Porque le tengo una noticia. Bueno, el cuerpo del ser humano que hoy. Bueno, esperaba aquí. Tan rica que está esa morenita que acaba de salir de aquí. Todo el que pasa por aquí tiene que ser mío o mía. Y ese chiquitico que está allá afuera esperándome no se va a salvar de mí hoy. Se va a ser mío también. Déjame llamarlo. El siguiente que pase. El siguiente, por favor. Aquí estamos, doctora. Aquí estamos. Muy bien. Siéntese. Sí, sí, claro, doctora. Bien. ¿Cómo se siente? Dígame, a ver. Bueno, doctora. Pues hoy en día estoy aquí consultándome. Porque últimamente estoy respirando muy forzado. No sé qué es lo que me pasa, en verdad. Ok, entiendo. Sí, doctora. Vamos a chequearlo. Mira qué es lo que me pasa, doctora. Respire. Respire profundo y suelta el aire. Ok, hágalo de nuevo ahora. Uf, ya, doctora. Ah, sí. Una pregunta. ¿Usted fuma? No, no, doctora. Nunca, nunca. Gracias a Dios, nunca. ¿No? No, gracias a Dios, no. Vamos a chequearlo aquí ahora. Haga lo mismo. Respire un poquito. Doctora, pero... Doctora, ¿y por qué usted me toca así, doctora? ¿Así cómo? Pero usted me agarró el pezón, así, me emposó la mano. Óigame lo que le voy a decir. ¿Usted es el médico o soy yo? Es usted y yo confío en usted, pero... Bueno, pues déjeme hacer mi trabajo. Se supone que si usted me está viendo el corazón, a ver, eso no es normal que usted me ponga el banai. Mire, aquí el médico soy yo, así que usted tranquilo y déjeme yo trabajar, ¿ok? Bueno, continúe, doctora. Que eso me concentra. Discúlpeme, doctora. Ok. Doctora, pero usted vuelve y lo hizo de nuevo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Mire, yo le voy a ser sincera. Todo el que pase por aquí tiene que pasar por mis manos primero. Pero ¿cómo que por sus manos, doctora? Yo tengo que estar con usted. Doctora, aguanta, aguanta. Usted debe estar conmigo, quiera o no quiera. ¿Pero cómo así aguanta, aguanta, doctora? ¿Pero cómo usted me dice eso a mí? Yo soy un paciente suyo, yo vengo a consultarme aquí. Sí, yo lo voy a consultar, tranquilo, que yo lo voy a consultar. Doctora, pero que eso no es ético, doctora. Lo voy a consultar, así que coopere. Doctora, pero... ¿Qué es lo que usted...? Wow, es rico que está. Yo no sé por qué usted me hizo eso a mí, doctora. ¿Por qué usted está con su paciente, doctora? Óyeme lo que te voy a decir. Todo el que pisa un pie aquí, como ya te dije ahorita, tiene que pasar por donde mí. Pero ¿cómo que tiene que pasar...? Así mismito le hice a la morenita esa que está dando. ¿Pero cómo que tú tiene que pasar por donde usted...? Pero si usted es un adotor, usted no puede hacer eso. Eso no es ético. Pero es que tanto que tú te quejas. Porque quisieras tú estar con una mujer como yo. ¿Por qué quién te va a hacer caso a ti? Tapón de alcantarilla, dime. ¿Quién te va a hacer caso a ti? Dios mío, lo que te voy a denunciar a usted. Óyeme lo que te voy a decir. Óyeme. Pero escúchame bien, oíste. Que no se te ocurra abrir la boca. Que no se te ocurra. Ay, Dios, doctora. Menos tenme miedo, porque si no, te la vas a ver con miedo. Yo no entiendo por qué usted le hace eso a su paciente. O sea, que usted le hizo eso a la embarazada también, a la que estaba aquí. A todo el que venga aquí. Y no me arrepiento de hacerlo. Dios mío, por eso está muy mal. Óyeme ya, deja tu gritarera y tu cosa. Usted no puede estar con su paciente, doctora. Y si quieres más, puedes volver aquí. Suélteme. Suélteme, suélteme, yo mejor me voy. Y bueno, ¿qué tal, hermano? Como que ya es mi turno ya. Y la doctora a mí me dijo que me iba a llamar. Déjame yo coger para allá. Todo el que venga aquí pasará por mis manos. Me lo voy a comer, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Tienen que hacer lo que yo diga. Aquel que está ahí también se va a ser mío. Usted no se va de aquí sin complacimiento. Disculpe, doctora, pero usted quedó en llamarme. Pase, pase. Y discúlpeme, lo que pasa es que usted sabe. Tanto trabajo, aún no se le van las cosas. Y yo allí esperando. Oiga, pero siéntese, siéntese. Ya, ya estamos aquí, vamos a resolver. Dígame, ¿cómo se sienten? ¿Qué le puedo ayudar? Bueno, doctora, ahora mismo yo... Un dolor de cabeza que se me mete, miren. Que casi yo ni puedo ni trabajar. Ay, mi madre, yo entiendo. Pero no se preocupe que usted llegó al lugar indicado. Y otra cosa. Este sí es importante, de verdad. El niño no levanta nada. ¿Cómo? Ni lo siento casi. Ay, mi madre, pues no se preocupe que yo... Yo lo voy a ayudar. Desabotones el pantalón. ¿Cómo así? Claro, desabotones el pantalón. No, no, eso no se podía así, doctora. Pero venga acá. ¿Cómo que no? ¿El médico es usted o soy yo? ¿Usted es el médico? Pero dígame a ver. Es una intimidad que uno no se sabe. Pero usted vino a una consulta conmigo a chequearse para que yo lo ayude en el problema. Entonces hágame caso y desabotones el pantalón que tengo que chequearlo. Es que no, doctora, no, no. Pero ¿y cómo es la cosa, entonces? ¿A qué usted vino aquí? Desabotones el pantalón, le estoy diciendo. Ay, mi Dios. Ay, Dios mío. Pero hay que coger lucha con estos pacientes. Ya, doctora. Desabotones el bien que yo le voy a ayudar a usted. Para resolver este problemita. Él se va a levantar. ¿Y cómo te crees? Ay, mi Dios. Venga, para ayudarle. Pero aguántese, doctora, ¿y qué? Pero déjeme ayudarle. Esa es su badera suya rara. ¿Usted sabe cómo me dicen a mí? ¿Cómo que te le dicen? La levanta muerto. ¿La de qué? Así me dicen a mí. Venga, que yo se los voy a levantar a mí. No, 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 doctora, no. Óigame. Déjeme decirle algo. Usted va a estar conmigo. Todo el que pase por aquí, aquí tiene que llegar. Tiene que complacerme a mí. Y de aquí usted no sale hasta que usted me complazca a mí. Y pena de la vida es que usted vaya por ahí afuera y diga algo. Porque usted va a estar conmigo. Quiero o no quiero. Usted me entendió, ¿verdad? Ay, mi Dios. No, y a la mala no. Camine. Entonces. Échame allá. Usted está detenida. Pero ¿y cómo así? ¿Cómo que detenida? Usted también quiere meter en él. Venga, deténgame, venga. Usted está detenida. Pero ¿y cómo así? Por abuso. Con todos esos pacientes que usted trae aquí. Usted está abusando con ellos. Ay, Dios mío. No, no, no. Mire. Es que es un malentendido. No es lo que usted está... Es un malentendido. Ay, Dios mío. Usted está detenida. Así que... Por abuso. No, pero mire. Es que usted no me puede hacer eso. Yo soy un médico. Y haciéndole daño a la sociedad. No. No, es que... Pero suélteme. Pero es como que está detenida. Está detenida. Así que me va a acompañar al destacamento. Dios mío. Pero ¿y ahora, señor? Pero es que usted no tiene derecho a llevarme aquí. Y todo lo que diga será abusado en su contra. Así que camine. Pero que como que yo no hice nada. Usted no hizo nada. Y quería abusar conmigo. Y me confesó que todos los pacientes que han pasado por aquí. Usted abusa con ellos. Así que acompáñenme. No, para que hay yo.